¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Caliente Casino. Me da mucho gusto que nos estés acompañando nuevamente. Yo soy Andrea H. y hoy tenemos otro video interesante. Como buen amante de las apuestas y de los casinos, ubicas perfectamente Las Vegas. Pero, ¿conoces cómo nació? ¿Cómo se desarrolló? Acompáñame para saber más. Se tiene registros de que la ciudad de Las Vegas nació oficialmente el 15 de mayo de 1905. En ese entonces, solo era conocida como una ciudad ferroviaria. Fue hasta 1911 que se estableció como un sitio de entretenimiento y de juego. Las Vegas fue la primera ciudad de América que se incorporó al mundo de los casinos, pero no fue hasta 1931 que se legaliza el juego. Lo que hace que Las Vegas reciba un gran impulso y es en ese momento cuando se inicia su fama mundial. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles que incorporaban casinos de juego. Los primeros fueron el Rancho Las Vegas, que abre sus puertas en abril de 1941, seguido en 1942 por el Hotel La Última Frontera. En 1946 nace el primer hotel de lujo del Strip, el Flamingo, cuyo propietario fue el famoso gangster Boxy Seagull. Este hotel es un claro ejemplo de la moda que comienza en esa época de incorporar una lujosa decoración en los complejos de hoteles y casinos del área. En los años 1950 fue inaugurado The Moulin Rouge, siendo el primer casino hotel de Las Vegas con integración racial. Igualmente en ese año se incorporan los espectáculos musicales, el teatro y para cerrar con broche de oro, el circo. Años más tarde se crea el icónico signo Welcome to Las Vegas, creado en 1959 por la diseñadora gráfica Betty Willis. En las décadas siguientes, el Strip, conocido oficialmente como Las Vegas Boulevard, se transformó, dando paso a una revolución de nuevos casinos con características aún más atractivas que las de sus predecesores. El Strip de Las Vegas es actualmente la calle más conocida de la ciudad y una de las avenidas más fotografiadas y visitadas del mundo. Los casinos de Las Vegas se han inspirado en los sitios más famosos del mundo, como Roma, Egipto, París, Venecia, Nueva York, entre otros. Entre los casinos antiguos más destacados que podemos mencionar se encuentran El Caesars Palace, que comenzó a operar oficialmente el 5 de agosto de 1966, tematizado en estilo romano y con uno de los sportsbook más importantes del Strip. El Circus Circus Las Vegas abrió al público el 18 de octubre de 1968, ambientado como un verdadero circo con su debida carpa. El Link Hotel y Casino fue inaugurado en 1972, pero comenzó sus funciones en 1959. Su nombre original era Flamingo Capri. El Jarras Las Vegas, que abrió sus puertas el 2 de julio de 1973. Su nombre original era Holiday Casino. El crecimiento de la industria de casinos de Las Vegas ha sido incesante. Al Flamingo le siguieron el Desert Inn, que se convertiría en 2005 en el Wynn. El Sands, que se reconstruyó en 1999 como el Venetian. Y lo mismo sucedió con la Hacienda, que pasó de 256 habitaciones a más de 3.300, inaugurado luego como Mandala Bay Tropicana. En 1998 se inauguró el famoso Pelayo, con su espectacular fuente de juegos de agua. En el 2006, el muy contemporáneo y espectacular Aria, y así hasta completar más de 70 casinos en el Street. En la zona del Downtown, donde se encuentra la emblemática Fremont Street, también creció, se modernizó y aguantó la competencia de los resorts del Street. Casinos míticos como el Golden Nugget, Four Queens, Fremont Oral, junto a la pantalla más grande del mundo, crean la Fremont Experience, algo impresionante e inolvidable. Sin dudas, Las Vegas, Nevada, es un sitio que va más allá de lo turístico. Tiene historia y un próspero desarrollo que ha visto su luz a través de los años. Su historia es joven, y en solo 75 años se han construido miles de salas de juego y cientos de hoteles. Las Vegas es sin duda una ciudad moderna y cambiante, que brinda entretenimiento y aventura a todos quienes la visitan. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a nuestro canal, para que no te pierdas ni un solo video y todo lo que tenemos para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la próxima.